¿Qué es la campaña de solidaridad con Gaza? Con lo cual para nosotros es una gran satisfacción y nos llena de orgullo el poder realizar estas campañas y que hayan tenido tanto éxito. En la campaña a nivel de boca a boca hicimos mucho hincapié en las personas en que lo importante era también el envío en dinero metálico. Todos sabemos, los que hemos trabajado en campañas de solidaridad, lo difícil que es recoger aportaciones económicas en metálico, recoger ingresos y donaciones. Bueno, pues sin dejar de mermar la recogida de medicamentos empezó a subir de manera evidente y clara las aportaciones económicas, con lo cual a fecha de hoy superamos los 1.000 euros recaudados en aportaciones económicas, con lo cual vamos a contribuir también al transporte de todos los medicamentos hasta Madrid y estamos planteando el hacer alguna aportación a causas solidarias locales. Para terminar o para concluir por lo menos una primera fase de esta campaña de solidaridad con Palestina, hemos organizado en la granja de San Ildefonso un acto público, acto público que también a Izquierda Unida de Castilla y León nos llena de satisfacción el poder de hacer, porque nada más y nada menos va a asistir la persona que fue elegida como propuesta por Izquierda Unida de Castilla y León para encabezar la lista a las elecciones europeas, que es Javier Couso. Sin hacer de menos a ninguno de los demás, por supuesto, pero tenemos una relación muy cercana con Javier Couso, es un activista social ya casi histórico, donde su compromiso con todo y con todos es excelente y es muy alto y su implicación además lleva a que es verdadero experto en temas internacionales y en temas como este de Palestina y de solidaridad. ¡Gracias!